El cardenal canadiense Marco Weyed, uno de los cargos con más poder del Vaticano, afronta una acusación por abusos. La denunciante, una antigua becaria de la diócesis de Quebec, sumó el nombre del prelado a una demanda colectiva contra 88 representantes y trabajadores de la Iglesia. El cardenal canadiense Marco Weyed, un destacado prelado que ocupa el cargo de prefecto del dicasterio de los obispos, se ha sumado a la lista de altos cargos de la Iglesia vinculados a un caso de abusos. Su nombre figura en una denuncia colectiva presentada por más de 100 víctimas contra la diócesis de Quebec y que señala a 88 personas entre representantes de la Iglesia y empleados locales de la institución supuestamente responsables de agresiones sexuales a partir de la década de los 40. Oweyed, quien fue arzobispo de Quebec entre 2002 y 2010, no enfrenta de momento ningún cargo penal, según ha revelado una investigación de Radio Canadá. El caso se remonta precisamente a esos años. La víctima, una antigua becaria, es una mujer que se identifica como O.F., que estaba realizando unas prácticas voluntarias como agente pastoral. Los abusos, según recoge la demanda, ocurrieron durante acontecimientos públicos. Me agarró y luego, sus manos bajaron bastante en mi espalda, afirmó la denunciante, que relató lo sucedido al programa en quete. Bastante intrusivo para, digamos, ser mi superior, el arzobispo de Quebec. Según su versión, el cardenal le dijo que no había nada malo en relacionarse un poco. Eso me hizo sentir muy incómoda, lamentó. Ese comportamiento se repitió en varias ocasiones. Me sentí perseguida. Se volvió cada vez más invasivo, cada vez más intenso, hasta el punto en que dejé de asistir a los eventos. Traté de evitar su presencia tanto como fuera posible, prosiguió la víctima. La arquidiócesis de Quebec está informada de las acusaciones formuladas contra el cardenal, según ha reconocido al ser preguntada al respecto, pero ha declinado a hacer más comentarios sobre la denuncia.